Los malos resultados terminaron sacando a Gerardo Bedoya de la dirección técnica del Valledupar Fútbol Club. La gota que rebosó la copa fue la derrota ante Boca Juniors de Cali en el duelo correspondiente a la sexta fecha del campeonato y que se disputó la tarde del lunes 8 de agosto en el estadio 12 de octubre de Tuluá, Valle del Cauca. Los vallenatos se perdieron dos goles por cero en suelo vallecaucano. Durante este semestre bajo la conducción de Bedoya, el equipo verdiblanco disputó seis duelos, de los cuales perdió tres y empató en tres ocasiones. Con tres unidades, el estratega dejó al club en la casilla 15 del torneo de ascenso. En lo corrido de este certamen, Valledupar ha marcado siete goles y le anotaron en 11 oportunidades, lo que deja una diferencia de goles de menos cuatro. En días anteriores, se conoció que Luis Asprilla, que venía desempeñándose como asistente técnico, salió del equipo. En su reemplazo, llegó el profesor Hugo Arrieta. Ahora el que se despide es Gerardo Bedoya, quien había sido anunciado como entrenador del equipo vallenato el 3 de enero de 2022. Valledupar anunció este hecho a través de sus redes sociales. RTA Noticias conoció que los directivos del club se reunieron con el cuerpo técnico y llegaron a feliz término, dejando como conclusión la salida de Bedoya y del preparador físico, Duwan Camilo Neira.